Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video, el cual creo que es de los videos que más se disfruta tanto ustedes como yo, porque como ya lo vieron por ahí, vamos a estarle reemplazando algunas piezas al coche que van a mejorar muchísimo la estética del carro. También vamos a estar cambiando una pieza que me está fallando en lo que es la parte del motor relacionado a lo que es el tema del sistema de enfriamiento. Entonces, pues bueno, ahorita ya por acá de este lado tengo el coche. La verdad ahorita sí está sucio porque la verdad el frío ha estado bien, tremendo, y me ha dado muchísima flojera lavarlo. Pero ya el día de hoy lo voy a lavar, ahorita que le cambiamos las piezas que vamos a estar reemplazando el día de hoy. Por aquí tengo las piezas, vamos a estar reemplazando esta antena de tiburón, que si se dan cuenta, la que tiene, vean lo maltratada que está. Entonces la verdad, siento que no se ve tan bien, vamos a estarle instalando esta, que la verdad creo que le va a quedar muchísimo mejor. Y también por aquí de este lado tengo estas lunas, que son con una tonalidad azul, que supuestamente para que no te refleje tanto lo que es la luz que viene en la parte, la luz de los carros que vienen en la parte de atrás. También vamos a estarle cambiando el ventilador de alta, ya que este ventilador no me está funcionando en el coche. Y como ya en esta semana nos vamos a estar llevando el coche a la costa, pues bueno, sí es prioritario que el coche se encuentre súper bien del motor y sobre todo del tema de enfriamiento, amigos, porque en la costa pues obviamente el calor es muchísimo más fuerte, entonces sí es vital que el carro tenga un buen sistema de enfriamiento. Entonces es lo que vamos a estar reemplazando el día de hoy. También chequen cómo se encuentran ahorita las lunas del coche. Esta se ve que obviamente la original se rompió y lo que hicieron fue cortar un espejo normal a la forma del espejo y lo pegaron. Bueno, a la forma del retrovisor y lo pegaron. Que de hecho este cable es de la calefacción de las mismas lunas, pero pues obviamente como este no es el original, pues no pueden ir conectadas. Y lo mismo con la de aquel lado, amigos, entonces ahorita vamos a estarle reemplazando esas piezas que a pesar de que son piezas pequeñas, siento que son las piezas que hacen grandes cambios. Así que bueno, ahorita por lo pronto de esta forma es como vamos a dar inicio al video del día de hoy, amigos. Así que acompáñenme. Y bueno, amigos, para retirar lo que es esta cubierta, primero hay que quitar dos tornillos que traen la parte de acá abajo. O son estos que ya retiré por acá. Y para retirarlos van a ocupar una llave TOR T9. Entonces una vez que retiran lo que es los tornillos, bajan esto y empiezan a sacar con mucho cuidado la cubierta hacia la parte de arriba. Que probablemente así se pueda cambiar la luna, pero de preferencia pues sí hay que retirar la cubierta para que no vayamos a lastimar lo que es el motor del retrovisor. Por acá está la luna que le vamos a estar instalando. Por ahí chequen la diferencia. Nada que ver con la que le vamos a estar instalando. Vean, esa es la que trae. De hecho ahí están los, creo que ahí se ven los dos cables de la calefacción. De abajo. Y bueno, esa es la que le vamos a estar instalando. Acá trae igual lo que es la conexión para los cables de la calefacción. Pero bueno, voy a apurarme a retirar lo que es la carcasa para ya estar instalando la nueva. Y bueno, amigos, al final de cuentas ya no retiré esta cubierta. Ahora únicamente bajando esta le pude hacer palanca a lo que era la luna vieja y la empecé a empujar y ya salió. Que de hecho, fíjense, la que le habían colocado. Le habían puesto silicón. Esa ni siquiera trae lo que es el tema de la calefacción porque le pusieron un espejo normal. Y pues bueno, venía pegada. Ahí se ve todo el silicón. Pero bueno, ahorita ya está retirada. Vamos a colocar la que lleva. Realizamos la conexión. Lo que son las cables de la calefacción. Y ya la instalamos. Chequen, amigos. Ahorita ya quedó montada la del lado de piloto. Y vean cómo se ve. Se ve bastante bien, la verdad. Y chequen la que aún no cambiamos. Nada que ver con la que ya la instalamos, amigos. Chequen esa. Y chequen esta. Como que hasta la luz la disminuye para que no te lastime a la hora que volteas a ver hacia la parte de atrás. Pero bueno, vamos a instalar la otra para que ya queden iguales las dos. Ahorita, amigos, pues ya quedaron instaladas ambas lunas en los retrovisores. Ya únicamente vamos a instalar ahorita lo que es la antena. Para esto vamos a retirar primero esta. Trae una tuerca en lo que es la parte de abajo. Y para ya posteriormente estarle instalando esta. Para esto, amigos, vamos a tener que bajar. Bueno, en sí, aquí se supone que debería de traer una cubierta. Cosa que el mío no lo trae. Entonces, vamos a bajar tantito el cielo. Y por ahí se alcanza a ver la tuerca que trae la antena. Esa la vamos a aflojar para poder sacar la vieja y ya estar instalando la nueva. Por aquí ya desmonté la antena que traía el coche, amigos. Esta era la tuerca que traía. La verdad, la medida no la sé porque no encontré algún dado que pudiera entrar ahí en ese espacio. Entonces, únicamente con la mano la giré, metí la mano y ya desde ahí empecé a girar lo que es la tuerca. Y si salió, no venía tan apretada. Incluso tuve que quitarme por aquí las esclavas que traía para que pudiera entrar bien mi mano. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, si se dan cuenta, la entrada que trae la antena original es así. Y la que trae la antena de tiburón es como entrada macho. Vean. Los tres. Entonces, aquí el conector que trae originalmente el coche es así. Este es el macho, se podría decir. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cortar esta conexión y conectársela a alguna de estas que yo creo que no afecta con que sea una nada más porque me acuerdo que en el anterior Golf esto lo hice. Entonces, corté lo que es una línea de la antena de tiburón y le instalé este conector para que ya quedara original nuevamente. Entonces, es lo que vamos a hacer y ya posteriormente pasamos a instalarla. Pues vean, ya por acá ya le quité los tres conectores que traía la antena de tiburón porque ninguno de esos no servía. Ya le corté el original a la antena que traía el coche. Ya por aquí le puse el conector a la antena de tiburón para que quede original con el otro conector que traía el coche y ya quede funcional. Entonces, pues bueno, ahora sí ya nada más es cuestión de instalarla. Apretarla tantito. Esa no va tan apretada. Con lo más fuerte que le pueden dar con la mano nada más creo que ya es suficiente porque si en algún dado caso posteriormente la quieren quitar pues no les cueste tanto a menos que si van a retirar el cielo pues ahí ya no habría tanto detalle porque podrían meterle algún dado por ahí. Pero bueno, ahorita vamos a apretarlo con la mano únicamente lo más que se pueda para que ya quede fija. Ahora por último amigos nos hace falta instalar lo que es el ventilador de alta que es el que nos está fallando al coche el cual es el que está por aquí de este lado para esto vamos a retirar tres tornillos TOR que trae lo que es la base del ventilador trae uno acá otro por acá y otro en la parte de abajo para poder retirarlo y acoplar el nuevo y ya dejarlo funcional. Obviamente también hay que retirarlo de su conector nada más pero bueno, vamos a realizar la instalación que es lo último que nos hace falta. y bueno amigos ahorita justamente ya terminamos de instalarle todo ya le instalamos lo que es su antena de tiburón ya le instalamos lo que son sus lunas azules en los retrovisores chequen eso la verdad es una diferencia muy muy grande por acá está el ventilador que también le cambiamos ese es el viejo obviamente y ya por acá está instalado el nuevo vean por ahí ya está instalado ya está funcionando ya ahorita no vamos a tener problema en la otra semana que nos lo llevemos a la costa por el tema del clima porque ese ventilador se activa cuando encendemos lo que es el clima entonces pues ya la mayoría de detalles que tiene el coche tenía mejor dicho el coche ya quedaron solucionados para que ahora que nos lo llevemos a la costa pues bueno vayamos con toda la seguridad del mundo pues bueno también por ahí se vienen varias cosillas más adelante para el coche amigos se viene algo que creo que a ustedes les gusta mucho el tema de audio vamos a meterle set de medios y un nuevo estéreo que ya lo van a estar viendo por ahí probablemente en mis historias de instagram les estoy compartiendo con muchísima más anticipación lo que es el tema de las cosas que se vienen para el coche para que si quieren ir a seguirme pues bueno les voy a estar dejando el enlace por ahí en la descripción de este video por aquí abajito para que vayan a checarlo por ahí bueno todo lo que se viene para el coche por cierto amigos también le cambiamos este botoncito de los espejos que viene igual en color aluminio y ya es un juego bastante bonito por ahí obviamente por ahí nos faltan varias cosas para que el interior se vea todavía muchísimo mejor pero bueno ya va a ser todo esto más adelante ahorita pues creo yo que ya de esta forma es como vamos a dar y vamos a finalizar el video del día de hoy espero les haya servido les haya gustado cualquier cosa pues ya saben aquí abajito en los comentarios me apoyarían mucho si le dejan un like a este video pasenla chido y nos vemos en el próximo video y y y y